En una nueva visita a territorios originarios de la zona sur, el Área Regional de Desarrollo Social Brunca del IMAS y la Universidad Estatal a Distancia, entregaron este viernes 190 paneles solares para familias de Alto Carona, Las Palmas, Campo Verde y Alto Guaymí. Con esto, se alcanza la meta de dotar de energía solar a 296 familias de los territorios indígenas de la zona sur, con la guía para la instalación de los dispositivos para mujeres de la comunidad. Martina Caballero, Luisa Montezuma y Ovidia Caballero, quienes se capacitaron en la India como ingenieras solares durante seis meses en 2017. Una primera entrega de 106 paneles de este proyecto liderado por la UNED fue realizada el 26 de febrero de este año en las comunidades de Alto Río Claro y Progreso de Conte Burica. Esta segunda fase, el IMAS invirtió 33 millones 178 mil colones para la adquisición de 190 paneles solares más entregados hoy. En total, la inversión es de 90 millones de colones. A la zona solo se le puede llegar caminando durante unas 12 horas. No posee servicios de agua, electricidad ni telecomunicaciones, por lo que las soluciones solares deben llevarse por la vía aérea.